El 24 de octubre es la finalísima de la campaña de pañal organizada por, bueno, gentilmente por este año por la gente de Crespo Bay. Como siempre terminamos en el mismo tema que es inmensa la cantidad de pañales que se ocupa en nuestro hogar de ancianos, nuestros abuelos, y bueno, siempre están estas manos solidarias que nos ayudan para poder sostener nuestro hogar de ancianos y también darle una mano a los familiares de los abuelos en este caso. Nos vamos a estar convocando a partir de las 8.45 más o menos en la terminal de la ciudad de Crespo con los ciclistas y los móviles que van acompañando con sonido para juntar los pañales y de ahí vamos a empezar a recorrer, vamos a empezar por el barrio San José primeramente, luego vamos a ir pasando a la zona del barrio Salto, barrio San Lorenzo, luego nos vamos dirigiendo a la zona del barrio Guadalupe, barrio Azul y ya luego para ir pasando a las Rosas 1, a las Rosas 2 y hacer una pasadita por el Pancho Ramírez, por el centro y llegar nuevamente a la terminal. Todo esto calculamos que va a ser un recorrido aproximadamente hasta las 12.30, 12.45 del domingo 24. Así que invitamos a la gente que salga a acompañarnos, como siempre se hizo con la campaña del pañal, se va a estar transmitiendo en vivo, vuelve por un domingo alegre despertar con Manija, con mis hermanas y que van a estar desde la radio transmitiendo el programa y ellos van a ir diciendo por dónde vamos a ir pasando para facilitar que la gente se acerque a los móviles. Reiteramos que esto se va a hacer, como dijimos, en bicicleta con la gente de Crespo Bike y bueno, invitamos, como dijo el amigo acá, a que la gente colabore y el último empujón para ya darle el cierre final a este año a la campaña del pañal. A partir de mañana ya pueden llevar los pañales a mi domicilio, a Entre Ríos 15 y 29, durante todo el día va a haber, siempre hay alguien que los va a recibir, ahí vamos a estar acumulando los pañales de estas dos semanas hasta el domingo. Y bueno, y después sí, el domingo también va a haber más de 20 alcancías con la que vamos a estar recorriendo y un móvil que va juntando también pañales. Luego de eso se hará el conteo junto con la cooperadora y bueno, ya después ellos darán el balance final de lo recaudado y será destinado, como cada campaña, a la compra de pañales para adultos. Bueno, como siempre la comisión, ese mismo domingo va a estar abriendo todas las urnas y las expectativas para ver cuánto se ha recaudado. Sí, no, seguramente ya será definir con esta gente de Crespo Bike si va a ser el mismo domingo que se van a abrir las urnas o se destina un día para abrir las urnas y bueno, hacer el conteo final para ver la gran recaudación que bueno, damos por un hecho que va a ser una gran recaudación que vamos a tener.